Ahora vamos a hacer una página de enlace para aprender a hacer lo que es un enlace. 03. Página con enlace. No le estoy poniendo tic-tac porque si no la tic de luego me la va a mandar por ahí. Tiene su cabecera, su título, página con enlace, termina la cabecera y empieza el espectáculo. Voy a poner un H2 para que veas que la cabecera es más pequeña cuando pone un H2. Y aquí todavía no voy a poner tic-tac porque estamos editando en texto plano. Esto lo interpreta el navegador tal y como está. Tiene su barra, H2. Mira, me sale, ¿ha visto? Cuando le digo que es HTML, él solo ya va poniendo sus cositas. Bueno, esto es más viejo que un nudo, pero hay que verlo igualmente. Antiguamente las páginas eran texto, 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 y te ponían un enlacito y de arriba. Entonces te ponían un índice, tú le dabas al índice, te iba a la parte que querías leer y luego ponías volver al principio. Te iba al principio. Y había una foto en cada página. Como tardaba tanto en cargar. El tag A indica que es un enlace y tú al enlace le puedes poner un nombre. O sea, lo que le estás poniendo es a esta parte de la página una especie de redirección, pero dentro de la página, no fuera de la página. ¿Vale? O sea, tú puedes enlazar dentro de la página a otro sitio de la página. En este caso lo voy a enlazar arriba, es la parte de arriba de la cabecera. Y fíjate que los tags se anidan. Hay uno dentro de otro. ¿Lo ves? Tengo el anem arriba y lo cierro aquí. Y luego en medio pongo un h1, indicando el formato que va a tener el texto. Luego, esto es un nombre para indicar un sitio de una página. A esto sí es un enlace. Un enlace se señala con una almohadilla. Dentro de la página. Dentro de la página. Un enlace dentro de la página. O sea que este enlace va a ir a la parte de abajo de la página. Y aquí el texto del enlace. Ir abajo. Y le pongo un salto de línea. A mover lo que hemos hecho hasta ahora. Yo sigo ahí viendo las cosas poquito a poco. A ver si van funcionando. Mi psicólogo dice que tengo un trastorno excesivo compulsivo. Y yo le digo que es que soy ingeniero. Que yo tengo que comprobar que las cosas salen bien. Si no luego falla. ¿Y ahora qué? ¿Está bien o no? Pero ahora mismo, claro. Como no tengo el enlace abajo. No va a ningún lado. Ahora mismo. Pero esto ya mismo va a ir a algún lado. Mira, un enlace de toda la vida de día. En el href yo le puedo poner almohadilla abajo. Que indique una etiqueta que yo voy a señalar. Esto es una etiqueta. El nombre de la etiqueta arriba. Yo más para abajo voy a señalar una etiqueta abajo. Pero tú en el href puedes poner. ¿Qué ponemos? Dime una página chula. NetMemphis.com existe, ¿no? Pues ya está. Hay que ponerle el enlace tal y como es. Y no me dice que es para mí. Ir a NetMemphis. Termino el tag del enlace. Y le pongo un salto de línea. Para que no salga todo seguido. Y ahora me he vuelto loco. Empiezo a poner br, 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 br. Pesado el salto de línea. Pero. Te suena lo del Lore Ipsum Dolor. Buenos días. Buenos días. ¿El Lore Ipsum? Yo. Texto de relleno de las imprentas. ¿Dónde puedo conseguirlo? Cinco párrafos. Venga. General Lore Ipsum. Alay. Ahí lo voy a dejar. Y luego al final. Le voy a poner el marcador del enlace interno. Es decir, a name, abajo. El abajo indica. El name indica. Un sitio dentro de la página. Y el href indica un enlace a ese sitio dentro de la página. Entonces al final voy a poner un enlace. Arriba. Ir arriba. Vamos a ver si funciona esto o no. Tiriti titi titi. ¿Tú crees que funcionará o que no? O reventará. Un montón de exacto de línea. El texto. Ir arriba. ¿Vale? Entonces si le doy aquí a ir abajo. Lo que hace ir aquí abajo. ¿Vale? Que es el enlace que le he puesto yo aquí. Le he dicho. Esto es una etiqueta. Para indicar una parte de la página. Que es página de enlace. Que es arriba. Y luego cuando lleva a la almohadilla. Es dentro de la página. Un enlace abajo. Y aquí como le he puesto name abajo. Cuando le doy a este enlace. Se viene aquí abajo de la página. Y aquí he puesto un enlace. Un href arriba. Que va al nombre. Arriba. Dentro de la página. ¿Vale? Entonces. Suponientemente. Ir abajo. Piggy. Ir arriba. Piggy. Ir a Netflix. Uh. Lo he escrito mal. Lo he escrito mal. Lo he escrito mal. ¿Qué hago? ¿Cómo se escribe? Con N o algo de eso. ¿No? Es con N. Pues nada. Guardar. La pesada de veces que la hemos dado a nosotros actualizar. Esto no te lo puedes imaginar tú. Claro. He cambiado el enlace. Pero no cambio el texto. Muy mal. Muy mal. Muy mal. A ver ahora. Yeah. Hala. De escándalo. Está hecho con Wordpress. Más claro que el agua. ¿Vale o no? Hay una página que tú le metes la dirección y te dice con qué plantilla de Wordpress está hecho. Es flipante. Y todos los plugins. Y todos los plugins. Es flipante. Yo cuando lo encontré digo la cepera limonera. Y todas las plantillas, las hipilas, están todos, 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 todos. No digas eso que estamos grabando. Vale, venga. Sí, 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 sí. De luego me voy a tener que ya. Vale, venga. También queda. verlo. Te he. Tchau, no. extra TU.